Mañana tendremos reunión. Acabo de conversar con el subsecretario. Estará aquí él. Lo he invitado y amablemente ha aceptado para intercambiar puntos de vista con la comisión de la Junta de Conocción Política. Entonces, me parece prudente y correcto que se dé esta reunión. Mañana, martes, previo a la sesión del miércoles. Con los comentarios, ¿quieres que el subsecretario no prevé cierre del Senado? No lo sé. No quiero adelantarme. Quiero tomar las cosas con prudencia y no quiero anticiparme a suspender sesiones del pleno. Ya tomamos medidas fuertes. Yo creo que en la fase 2 y en la fase 3 del coronavirus tendremos que ir aumentando las medidas de prevención, de precaución, de cautela. Pero esas las dicta el Consejo de Salud, el Consejo de Científicos de la Secretaría de Salud. Si eso mañana no recomiendan, mañana lo haremos. Es decir, no vamos a titubear por la salud de todos los mexicanos y mexicanas a asumir y adoptar las medidas que nos recomienden por el órgano de salud y por la Secretaría del RAM. Entonces, no nos adelantemos. Nos va a explicar el estado que guarda el país y va a responderle preguntas a los senadores y senadoras, miembros de la Junta de Coordinación Política. Es una reunión solo con la Junta de Coordinación de Coordinación Política. Lo que la Secretaría de Salud y el equipo de científicos nos diga. Es decir, hacerle caso a la ciencia, no al estigma, no al rumor, no al sesgo político, sino a lo que la ciencia diga. Vamos a actuar en razón de los dictados de la ciencia. Lo que le represente al país mejor para evitar la propagación del virus y el contagio de esta pandemia en un mayor número de ciudadanos en el país. Además de la interrupción de viajes y de visitas al Senado, ¿se está previendo hacia un impasse el Senado? En el Senado mañana lo vamos a determinar, pero lo que tendremos que hacer es reducir al mínimo. Por ejemplo, hoy se acaba de suspender incluso la interparlamentaria México-Cuba, la de Beijing y algunas reuniones interparlamentarias que teníamos en el mundo. Ya se ha determinado no permitir ningún viaje al extranjero. Eso ya está definido desde la semana pasada. Se cancelaron todos los foros nacionales e internacionales. Se suspendieron todas las interparlamentarias y las reuniones de comisiones que no sean indispensables. Y solo sesionaremos en el Pleno exclusivamente los senadores sin asesores y sin visitantes. Se van a prohibir las visitas. Y al interior del Senado, para el ingreso, se están también generando puertas sanitarias. Es decir, la pistola, a algunos instrumentos que te determinan el grado de salud aparente que tengas, que si no tienes fiebre, que si no tienes calentura por encima de lo normal. Y todas las medidas de tipo preventivo que se van a tomar. Es decir, creo que el Senado no debe de excederse en sus cuidados, pero también debe de contribuir a que la alarma y el pánico no te paralicen al país. Lo primero es la salud. La vida es lo más importante. Y en esas condiciones nosotros estamos atendiendo irrestrictamente las indicaciones de la Secretaría de Salud, del Gobierno de México. Porque no queremos contribuir a la desinformación ni a las noticias falsas. Y por eso el Senado ha limitado en todo su función y su actuar. Hay distintas voces de grupos parlamentarios que respeto. Ya se pronunció el PAN, que quieren que se suspendan las sesiones. Seguramente algunos otros senadores lo harán. Pero vamos a ver qué es lo que vamos a representar. Lo que sí es cierto y lo que sí conviene decirles es que el grupo mayoritario está evaluando de manera seria todo lo que está pasando. Sentimos que es la hora de la solidaridad. Es la hora de la unidad nacional. es la hora de sumar esfuerzos con el presidente de la república y de no partidarizar acciones de salud. Entonces, por eso es que vamos a actuar con mucha prudencia. Mañana escucharemos a los coordinadores. si vamos a citar a la Secretaría de Salud para que nos vengan aquí al Senado a decir qué es, cómo es y qué es lo que representa el avance del virus y la fase 2, a la que seguramente incursionaremos, iniciaremos en los próximos días. Es inevitable. Y por esa razón creo que con el conocimiento y con la información podemos actuar con mayor sigilo, con mayor prudencia y con mayor responsabilidad. ¿Se puede cambiar la situación? Se habla que en Estados Unidos ya están aplicando una vacuna y parece que China y Cuba habían descubierto otras vacunas. Ojalá. China ya contuvo el virus. Ayer, por ejemplo, solo se presentaron 18 casos, de los miles que diarios se presentaban. Cuba, China y Estados Unidos estaban, Suiza incluso, empeñados en buscar el antivirus. Yo creo que se va a lograr. Se va a lograr. Yo tengo mucha confianza en que la ciencia se imponga al terror y que la ciencia prevenga y pueda resolver esta crisis provocada por esta pandemia del coronavirus. Yo tengo mucha confianza en eso y esperamos ver los próximos días. Pero ya los grupos parlamentarios me han pedido que convoquen a una reunión emergente, urgente, al subsecretario, para que nos explique a la Junta de Corrupción Política el estado que guarda la situación del coronavirus en el país. En la sesión pasada, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, criticaron muy fuerte al gobierno. Según ellos, no tomaban medidas adecuadas, no cerrar aeropuertos, no cerrar fronteras, no dejar sin casas a los menores. ¿Cómo ves? El gobierno de la República, el presidente López Obrador, ha actuado de manera correcta. Avalamos todo su empeño y toda su estrategia. La mayoría legislativa cree que la conducción de la crisis provocada por el coronavirus es la correcta. Y la apoyamos y la avalamos. Por eso es que estamos convocando al subsecretario para que nos explique en la Junta de Corrupción Política esta reunión. ¿Qué tenemos? Tenemos nombramientos como los del INAI, como lo del IFETEL, como algunos más de anticorrupción, nombramientos que son exclusivos de la Cámara de Senadores y leyes distintas como es la conclusión de ley de amnistía, la conclusión de outsourcing en la Cámara de Senadores, la reforma a la Constitución en materia de justicia, la elevación al rango constitucional de los programas de bienestar que fueron aprobados en la Cámara de Diputados, y cannabis indica marihuana. Entre los cinco prioritarios tenemos plataformas digitales de contenido nacional, tenemos algunas leyes en materia de mundo animal, protección a los animales, y tenemos otras reformas, doble remolque y otras que pueden también sacarse en este periodo. Es decir, trabajo sí tenemos, pero vamos a actuar con mucha prudencia. En estos días vamos a actuar con mucha moderación para que logremos sacar adelante esto. Lo que tenemos que hacer es actuar de acuerdo a la ciencia. En crisis como esta del coronavirus tenemos que hacer caso a la ciencia. No incurramos ni nos metamos al miedo social y tampoco hagamos caso de las voces estridentes, sino de los científicos. Y por esa razón tomaremos decisiones que al país le convengan, pero siempre asistidos por la Secretaría de Salud y por el Consejo de los Científicos en materia de salud. Entonces, mañana tendremos reunión. Acabo de conversar con el subsecretario, estará aquí él. Lo he invitado y amablemente ha aceptado para intercambiar puntos de vista con la comisión de la Junta de Conocción Política. Entonces, me parece prudente y correcto que se dé esta reunión mañana, martes, previo a la sesión del miércoles. ¿Con los comentarios que le hace el subsecretario no prevé cierre del Senado? No lo sé. No quiero adelantarme. Quiero tomar las cosas con prudencia y no quiero anticiparme. A suspender sesiones del pleno. Ya tomamos medidas fuertes. Yo creo que en la fase 2 y en la fase 3 del coronavirus tendremos que ir aumentando las medidas de prevención, de precaución, de cautela. Pero esas las dicta el Consejo de Salud, el Consejo de Científicos de la Secretaría de Salud. Si eso mañana no recomiendan, mañana lo haremos. Es decir, no vamos a titubear por la salud de todos los mexicanos y mexicanas a asumir y adoptar las medidas que nos recomienden por el órgano de salud por el órgano de salud y por la Secretaría del Ramo. Entonces, no nos adelantemos. Nos va a explicar el estado que guarda el país y va a responderle preguntas a los senadores y senadoras, miembros de la Junta de Coordinación Política. Es una reunión solo con la Junta de Coordinación Política. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.